Amigos, 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 andamos aquí de paseo, andamos de paseo acá por el bello estado de Guerrero Andamos aquí adelantito de Zacapuato, en un pueblito, en un pueblito bonito, pero pues andamos aquí en el Pinzán Amigos, el Pinzán, el Pinzán, estado de Guerrero, aquí en el municipio de Guxamala Aquí pegadito, pegadito a Guerrero, cerca, cerca de lo que es la plaza del Gallo Y pues aquí andamos, voy a, dejen para que les muestre un poquito de sus calles Saluditos, saluditos, suscríbanse al canal, Hugo Alberto del Paisa, aquí estamos, presentes Regadme un like, compartan los videos Aquí andamos, aquí andamos amigos pues como pueden ver la verdad este es un pueblito como todos, como todos los pueblitos tenemos casas ya casi cayendo, tenemos casas muy bonitas tenemos casas habitadas tenemos casas que no están habitadas y pues como todos los pueblitos de acá del sur del sur pues hay mucha gente que se va a Estados Unidos, hay mucha gente que que se va a erradicar a otros lugares y pues realmente los pueblitos se van quedando se van quedando vacíos, queda poca gente ya pero bueno como les comento un pueblito con pocas calles pero pues también tiene tiene lugares muy bonitos, tiene casas bonitas tiene un poquito de todo entonces pues yo quise compartirles un poquito aquí porque bueno pocas veces tiene uno para acá y pues bueno para la raza para la raza para los paisanos que me siguen de acá del estado de Guerrero también quiero este compartirles este este pequeño video es un pequeñito un pequeñito video pero bueno para que puedan disfrutar aquella raza que anda por Estados Unidos que salió que salió desde el Pinzán a toda la raza del Pinzán pues aquí estamos voy a mandarle voy a mandarle un saludo ya para para mi amigo Leandro Leandro de Carisma saluditos amigo ando por acá ando por acá por tus tierras aquí andamos amigo Leandro para toda la raza para toda la raza que que viene que viene a visitar la presa del gallo por acá andamos cerca aquí estamos ya en la en la entrada podemos ver aquí una una casita que tiene su huertita de limón mango va pequeño todavía pero ahí va y va creciendo y aquí estamos esta es la entrada la entrada la entrada al Pinzán miren la verdad la arreglaron bonito le plantaron su arbolito le hicieron su pequeño bulevar aquí su jardincito y claro porque no también aquí en la entrada podemos ver que les dan la bienvenida a todos los visitantes el Pinzán y toda la población del Pinzán le da la bienvenida aquí a todos sus visitantes aquí están sus letras y de noche también tienen sus luces ahí el Pinzán amigos y aquí continúa la carretera también para para la presa del gallo aquí en esta dirección y ya esta dirección que voy para acá ya voy rumbo a Zacapuato bueno primero voy a llegar ahí a lo que es este algo no este la Florida perdón ya estaba confundiendo al Borejo pero no el Borejo es más la otra salida aquí es la Florida voy a llegar primero a la Florida ahorita nos vemos amigos amigos y pues ya ya vamos llegando aquí a la parte de la Florida aquí a un lado tenemos el río miren el río que la verdad ya tiene poca agua tiene poca agua pero cruzando el río está Zacapuato y de este lado del río está la Florida pues ya vamos aquí amigos para que echen un vistazo a esa raza que anda afuera esa raza que tiene ganas tiene ganas de ver su pueblito de acá aquí estamos miren eso lógicamente que no voy a recorrer todo pero es es una partecita en la calle principal de lo que es la Florida es una tiendita una tiendita de abarrotes que al parecer está muy bien soltidita ahí tiene de todo aquí andamos cruzando la comunidad de la Florida amigos saluditos saluditos para todos allá miren aquí tienen el ganado sesteando aquí está el sesteo bonita sombra para el ganado aquí ahí está ahí está miren saluditos amigos andamos aquí atravesando la comunidad de la Florida la Florida estado de Guerrero aquí adelantito usando apenas Zacapuato aquí andamos saluditos saluditos amigos es una una tienda de ropa tiene ropa muy bonita la tienda se llama fashion boutique jury aquí está la tienda tiene ropa de marca visítenla cuando puedan fashion boutique jury ahí estamos amigos atravesando la comunidad de la Florida saluditos saluditos para todos ustedes espero que se encuentren bien sigan sigan el canal aquí estamos miren aquí estamos llegando a lo que es el puente aquí hay una desviación esta desviación me parece que también te lleva te lleva rumbo a la es la entrada y aquí estamos aquí estamos miren es lo que es el puente ya aquí cruzando cruzando el puente ya es Zacapuato y aquí donde estamos todavía es la Florida aquí está el río amigos miren aquí está el río ya con la verdad con muy poquita agua muy poquita agua que tiene el río aquí está es el río que divide el puente que divide a la Florida y Zacapuato aquí estamos y ya esto es Zacapuato amigos esto ya es Zacapuato es dominguito es dominguito y la verdad pues aquí no hay tianguis y pues las calles se ven se ven un poquito solas la gente a pesar de que está descansando pues no sale mucho no sale mucho es domingo por la mañana voy cruzando ya aquí la comunidad de Zacapuato ahí están los negocios abiertos están los negocios abiertos pero la verdad gente se ve muy poca he cruzado otros días he cruzado otros días y sí sí se ve se ve más más movimiento pero ahorita no en este este domingo por la mañana se ven las calles de Zacapuato se ven un poquito solas así es así es amigos así es saluditos para toda la raza que me sigue también de acá de Zacapuato al Tamerano al Corejo toda la raza que salió que salió a estudiar toda la raza que salió a trabajar la que ya no se encuentra aquí la que anda por Toluca México la que se fue a los Estados Unidos también saluditos saluditos aquí vamos atravesando la calle principal de Zacapuato chile un vistazo chile un vistazo para que recuerden amigos y si usted no lo conoce pues esta es la calle principal de Zacapuato amigos aquí vamos cruzando ahí está una de las rutas que van a Sudaltamirano Guerrero miren esta es la base de las rutas aquí están y nos seguimos rumbo a la salida rumbo al Borejo rumbo a Sudaltamirano rumbo a Bejucos esta es la callecita principal amigos bueno pues espero que les gusten mis videos regalenme un like compartanlo compartanlo para que llegue a más personas apóyenme suscríbanse suscríbanse a volver tu país aquí estamos amigos aquí atrás está una canchita no sé hicieron el banco del bienestar ahí está el fondo ya está el banco del bienestar saluditos amigos saluditos un poco solo el domingo aquí en Zacapuato un poco solo pero aquí andamos atravesándolo usando empezándolo vamos rumbo a Bejucos ya llevamos rumbo a Bejucos una accionaria San José San José aquí está un mini super un super aquí está super compras Diana una tienda que se ve super 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 compras Diana así es amigos ya vamos de salida ya vamos de salida algunos locales por cierto amigos me imagino que están cerrados saluditos saluditos para toda la raza de Jucos saludos saludos para mi amigo Gregorio por aquí vive aquí adelantito no lo he ido a visitar pero ya me dijo que por aquí vive mi amigo Goyo Goyo saluditos amigos que ando por tu por tu pueblo no te veo si no pasábamos echarnos un refresquito parece que me comentó me comentó que por esta calle aquí donde está la bodega esta grande depósito sacapuato aquí para adentro parece que por aquí vive mi amigo Goyo saluditos Goyo y bueno me despido amigos me despido ya es un video cortito saluditos espero que les haya gustado no se olvide suscribirse volverte el paisa y me voy rumba a Jucos saludos para todos ustedes el paisa su 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 un su 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 l su su